Científico destacado en Estados Unidos James William Colbert nació el 15 de diciembre de 1920 en Nueva York en Estados Unidos y murió el 11 de septiembre de 1974 en Charlotte, Carolina del Norte, en Estados Unidos. Fue médico estadounidense y el primer vicepresidente de asuntos académicos de la Universidad Médica de Carolina del Sur. Sirviendo este cargo desde 1969 hasta su accidente aéreo en 1974. Sus hijos, Stephen Colbert, que es actor, y Elizabeth Colbert Bass, que es economista. Esta figura tuvo un papel muy importante en la ciencia, ya no solo en Estados Unidos, sino a nivel internacional. Y con ello finalizo. Comentar lo último que tengo al grado de historia y si os ha gustado el vídeo, darle a like, suscribiros y comentar. Saludos, adiós.